Si Lautaro mete gol, ganamos Si Estamos en tus manos, Lautarito Dale, Lautaro Dale, Lautaro, dale Si, si Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va ¡Gol! ¡Golazo! ¡Ganamos! 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 ¡Bueno, buenísimo! ¡No! ¡No! ¡Qué bonito! ¡Todo salió todo un revivio! ¡Salió! ¡Fue peor que el otro! ¡Hijo de puta! ¿Te acordás? ¡Están los chavales tirados en el piso! ¡Vamos, Argentina! ¡No se ve esto! ¡Vamos, Lautarito! Hasta el último momento, estaban esperando los llores ¡Yoren, lloren y lloren! ¡Mirá! Partida bañada hasta el final ¡Qué feliz que está el Messi! ¡Vamos, Lautarito! ¡Vamos, Lautarito! ¡Vamos, Lautarito! ¡Vamos, Lautarito!